Voy a analizar con Guijarro las numerosas contradicciones en las que ha caído la puerta en la rueda de prensa. Vamos a comentarlas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues, debate con Guijarro. Veréis que en algún punto tenemos matices diferentes, ¿no? Pero nos hemos puesto de acuerdo, desde luego, en las contradicciones que ha habido durante la rueda de prensa de la puerta y en ese ataque al Real Madrid tan injusto, tan cruel, tan disparatado, ¿no? Vamos a comentarlo y espero que os guste el vídeo. Bueno, pues como os decía, una de las opiniones que me ha interesado una vez que ha terminado la rueda de prensa y lo estábamos comentando en directo, era la de mi amigo Guijarro, porque no deja de ser. Pues, aparte de periodista, lógicamente, pues un culé, ¿no? Que lo ve, pues desde su punto de vista de culé. Y yo quería testar un poco cómo, bueno, sus primeras impresiones sobre lo que ha sido una rueda de prensa de dos horas, si no me equivoco, de la puerta, en las cuales ha habido muchas palabras, pero no sé si muchas explicaciones. ¿Qué tal, Guijarro? Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás? Pues nada, bien. Bien, cansado después de la mañana que nos hemos pegado, que tú también has estado currando ahí de lo lindo. Y bueno, antes de entrar en temas concretos de la rueda de prensa, me gustaría saber cuál es tu impresión general. Si a ti te ha aclarado alguna duda que tuvieses, si te ha dejado un poco igual o incluso más preocupado desde el punto de vista de culé por la falta de explicaciones, no sé, quería saber tus primeras impresiones, ¿no? Que lógicamente también esto es algo que se va madurando con el paso de los días muchas veces, pero ¿qué impresión tienes ahora tú? Bajo mi humilde forma de verlo, para mí no ha aclarado nada y que el señor Laporta haya considerado al Barça como una víctima del caso Negreira, para todo esto, en el momento que la cadena SER destapa el escándalo, sale y hace las mismas declaraciones. Hubiera dicho lo mismo. Sí. Ahora, salir, salir, para no decir nada, decir que todo es correcto. Pero, éticamente, no estoy de acuerdo con él, evidentemente. Ya sabes cuál es mi parecer. Pagarle al hijo, a la empresa del hijo, del padre, en definitiva, a la familia Negreira, cuando el padre era el segundo de los tres vicepresidentes del Comité Técnico de los Árbitros, no me parece razonable ni me parece explicable. Porque el Barcelona no tiene por qué entrar en esas historias. Y lo hizo, y durante muchos años. Hoy, Laporta ha dicho 18 años. Para aquellos que decían que eran 17, ha insistido varias veces en 18 años. 18 años, sí, sí, desde él. 18 años. Desde el año. Reconoce los pagos, 18 años. Reconoce que, bueno, que en el último año, cuando va a cambiar el mandato de Laporta a Rosel, hay un incremento económico porque hay mucho trabajo de scouting. Había que grabar partidos. Y más competiciones y tal. Claro, 629 informes. Divididos por 7.300.000, 12.000 euros. Pero si es que además... Me parece que un informe podía costar 100, 150 en un momento determinado, euros. No, pero aparte de eso, porque yo creo que a Laporta le interesaba mucho ir al tema de los informes, pero en mi opinión ha cometido un grave error y una contradicción, a ver cómo lo ves tú, con el tema de insistir tanto en lo del hijo. Porque evidentemente lo que más le lava la cara al Barcelona es que sea un trabajo hecho por el hijo, que el hijo sea un técnico arbitral, que sea un especialista. Eso es lo que más le puede lavar la cara al Barcelona. El problema es que el hijo, y ya lo ha declarado ante la Fiscalía, el hijo empezó a colaborar con el Barcelona, según él, a partir de 2013, facturando sus propios servicios a través de su empresa Soccer Camp. Totalmente de acuerdo. Y se las facturaba la empresa de Contreras. Claro, Laporta ha argumentado que todo estaba justificado por los informes del hijo desde el año 2000. ¿Cierto? Porque él ha dicho que han sido 18 años. En el año 2000 el hijo ni se había retirado como futbolista, creo, todavía. O sea, es que me parece increíble, no sé cómo lo ves tú, que después de dos meses preparando una rueda de prensa tan importante, caigas en una contradicción tan evidente y tan burla. Pues yo te puedo decir que se ha dicho eso porque esta afirmación que tú me das no he caído en ella, pero si esto es como tú lo dices, que no tengo por qué dudar de ti, evidentemente, me parece una contradicción brutal, brutal. Porque evidentemente está dando a entender que es todo con el hijo, pero él cuando estaba de presidente el hijo no estaba, porque si entra en 2013 ya era época de Rosel Martomeu. Por lo tanto, no entiendo exactamente esas palabras del señor Laporta. Yo siempre creo que he sido contigo, bueno, con la gente en general, pero cuando estoy en tu canal siempre soy honesto. Me puedo equivocar, puedo acertar. Tú ya sabes que he pedido desde el principio que los jueces lleguen hasta el final en este tema y que lleguen con todas las consecuencias. Tanto si es para demostrarse que no hay nada como para demostrarse que hay algo y que cada uno pues tenga su responsabilidad. Hay algo muy importante en toda esta historia. Yo siempre he dicho, porque puede ser que esté equivocado, los jueces dirán o no, pero yo siempre he dicho que he pensado que aquí no hay pagos a árbitros ni a gente para adulterar la competición. Porque por esa regla de tres, vuelvo a decir, sé que hay gente que no estará de acuerdo conmigo porque entenderán que sus equipos, o el Real Madrid por ejemplo, o los aficionados del Madrid, podéis pensar que en algún momento se os ha podido perjudicar a vosotros, que yo no digo que no. Pero es verdad que la Liga del Atlético de Madrid, el gol de Messi, era legal. Sí. Y no subió al marcador. Y ganó la Liga del Atlético de Madrid. Y en el momento que el Betis, el campo del Betis, el balón entró, todo dentro, y no subió al marcador, que también costó otra Liga, pues... Bueno, no costó otra Liga porque aunque hubiese ganado el Barça hubiese perdido esa Liga. Porque la diferencia fue mayor con el Madrid. Bueno, tienes razón. Pero bueno, no sabemos si ganándose partido el Barcelona, sumando puntos... Bueno, se perjudicó al Barcelona en esa acción. Pero claro, el Madrid también puede alegar que en otros partidos también ha salido perjudicado. Eso está claro. Porque todo el mundo tiene derecho a opinar y todo el mundo, afortunadamente, tiene derecho a decir esto es así o esto es así. Perfecto. En este caso, yo soy de los que piensan que aquí no hay compra de árbitros ni adulteración de la competición. Ahora bien, tú éticamente no puedes en la vida hacer lo que has hecho. No lo puedes hacer porque eres el FC Barcelona y estás de una forma directa o indirecta estás trabajando para el que es uno de los tres vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros. Y esto para mí es el gran problema. Y hoy al señor Laporta le ha faltado autocrítica. Le ha faltado autocrítica. Y el mea culpa en algún momento ha dicho esto no se ha hecho bien. Esto no tendríamos que haberlo hecho de esta manera. Solo al final, luego en una de las preguntas que le han hecho ha dicho bueno, ahora tenemos los compayers que nos informan y nos dicen cómo está la cosa, lo investigan y nosotros pues tomamos las decisiones con más claridad y tal. Pero bueno, ¿y qué tienen que ver los compayers en un momento determinado? ¿Qué tienen que ver con coger y decir? El problema yo creo que es que si él reconoce que es poco ético lo que se ha hecho seguramente tiene que demitir porque si él ha sido participante de algo poco ético pues normalmente eso a uno le cuesta el puesto. A ver, yo creo decir, aquí nuestras opiniones de si se compraron unos árbitros realmente son poco relevantes porque lo va a decidir la justicia. Evidentemente, ¿quién tiene que decidirlo? Prevención de inocencia hasta que se decida. Aquí el tema es qué buscaba el Barcelona con esos pagos. Yo creo que lo que va a evaluar la justicia no es tanto si hubo compra de árbitros porque eso seguramente sea una prueba imposible de obtener entre otras cosas sino qué intención tenía el Barcelona manteniendo al vicepresidente de los árbitros porque no tenía otro sueldo. Mi opinión es que lo que trataba era de influir de alguna manera de tener una, de que el CTA tuviese, a través de su vicepresidente digamos que un condicionamiento por lo que pagaba el Barcelona. Yo creo que el Barcelona no contrató al vicepresidente de los árbitros para informes, sino que lo contrató porque sabía que era una persona que podía ejercer cierta influencia pero eso es lo que va a evaluar la jueza y lo que tiene que evaluar también, vamos, o lo que ya ha evaluado la Fiscalía porque el delito de corrupción en el deporte no va de comprar árbitros va de pagar para tratar de influir, tener la intención de influir en la competición. Y administración desleal, ¿no? Y la administración desleal y la falsedad documental. Entonces, aquí el tema es que no es necesario que ningún árbitro haya cobrado ni haya sido ni siquiera deshonesto para que se haya dado el delito. Si los árbitros de alguna manera podían estar influenciados por este señor que era su jefe, eso ya estaría de alguna manera de alguna manera pues condicionando la competición, ¿vale? Entonces, creo que Laporta no ha explicado, o no ha desmentido, o no ha conseguido quitar la sombra de la duda sobre esta afirmación. O sea, no ha conseguido justificar los 7,5 millones de euros que, insisto, no se pagaban al hijo, se pagaban al padre. Al hijo se le pagaban los otros informes, ¿vale? Pero al padre lo que se le pagó no ha conseguido desvirtuar lo que, por ejemplo, yo pienso que, oye, que el Barcelona decía, oye, este señor tendrá alguna influencia ahí en el comité y esto no nos va mal, ¿sabes? Esto no nos va mal. Es que hay una contradicción. Aparte que la versión de Negreira, la versión de Negreira ante Hacienda fue muy clara, que se le pagaba para que no se tomasen decisiones en contra del Barcelona, para la neutralidad. La neutralidad. Eso es. Bueno, pero tú acabas de decir que el hijo de Negreira empieza en el 2013. Laporta entra en el 2003. Eso es. Hasta el 2010. Entonces, quiere decir que lo que estaban pagando no era el hijo, era el padre. Esa es la versión del hijo. Cuando le han preguntado a Laporta por esto, ha dicho, yo no hablo por terceros. Ya oiga, pero es que hay una declaración ante Fiscalía del hijo que en algún momento tendrá que rebatir usted. Si hay informes del hijo anteriores, tendrá que mostrar la realidad de sus servicios. Bueno, él ha dicho que informes solo habían de la época de Rosel y de Bartomeu. Y quizás algunos pocos del 2010, del último año. Estaban las cajas puestas ahí en la tarima. Estaba puesto al lado de la tril, donde hablaba el presidente. Pero claro, unos informes que dicen que eran muy profesionales y que eran muy positivos para el FC Barcelona. Pero es que no hay nadie en el Barcelona que sea capaz. Y yo te hablo de una persona que para mí es un pedazo de monstruo como profesional. Carlos Naval, el delegado del FC Barcelona. Que sabe de arbitrajes, de árbitros. Lo sabe todo. Lleva muchísimos años en el FC Barcelona. ¿No puede hacer Carlos Naval ese tipo de informes? Te tienes que gastar una pasta impresionante para que te lo haga, si no era el hijo porque este empieza en 2013, pues el padre, que además lo del padre tiene una veracidad. Porque te acordarás que el señor Roures en Radio Marca dijo en una entrevista hace poco que él había visto al señor Negreira hacer los informes para el Comité Técnico de Árbitros. No para el Barcelona, para el Comité Técnico de Árbitros. Claro, eso no lo ha comentado, ni lo ha dicho, ni se lo han preguntado por desgracia. Él se ha mantenido en que todo lo que él hizo durante su presidencia, primer mandato, estaba todo legalizado, que estaba todo visualizado por Hacienda, y que ellos estaban pagando, pero estaban presentándolo absolutamente todo. Y que bajo esa circunstancia, pues él no ve absolutamente ningún problema en absoluto y que ellos por esos informes y por esos vídeos, que ya no están de su época, porque ha dicho que cada cinco años se destrozan, se rompen esos documentos, lo ha dicho. Ahora los han recuperado, por desgracia. Claro, también había otra contradicción. Hace poco tiempo me decías, creo que fuiste tú que me dijiste, que estaban preguntando por unos documentos y unos vídeos que no aparecían, y hoy sí que están. No, no, es que no solo que no aparecían, sino que el Barça declara ante Hacienda que acepta la propuesta de liquidación de un millón de euros porque no puede aportar ningún informe. Y de repente hoy hay 600 informes que sí que habrían podido aportar y ahorrarle un millón de euros, en teoría, al Barcelona. Es que además, tú mismo has dicho, oye, no hay nadie que podría hacer eso más barato. Lo hay. Hay una persona del Barcelona que hoy en día cobra 25.000 euros por hacer ese mismo trabajo. De 25.000 euros a 600.000, 700.000 euros anuales, fíjate la diferencia que hay. Yo es que no lo entiendo. Oiga, necesitamos, además, unos informes que, según han dicho los propios entrenadores y los propios jugadores, nunca han visto. Esa es otra. Esa es otra contradicción. Esa es otra contradicción. Es que el señor Laporta hoy se pone a fardar de los informes. Es que estos informes tienen que verlos, son muy bonitos y tal, y los han enseñado en color y tal, muy bonito y tal. Pero, ¿de qué sirven esos informes si no lo han visto ni los entrenadores ni los jugadores? Antes estaban los informes, no estaban los DVDs o los CDs y ahora sí que están. Está todo muy bien hecho y hemos pagado porque sabíamos que lo que estábamos haciendo era correcto. Y además, cuando veníamos, ya sabíamos que estaban estos pagos de la época de Gaspar y nosotros quisimos continuar. O sea, que está reconociendo absolutamente todo, pero es incapaz de reconocer y decir, pues creo que no estuvimos finos porque no tendríamos éticamente en la vida que habernos planteado pagarle a alguien que está cercano o indirectamente a la familia del señor Negreira porque durante esos años era una pieza, yo creo que importante, dentro del Comité Técnico de Árbitros. Porque hay una cosa muy importante que nadie está comentando. El señor Negreira y el señor Sánchez Arminio, que por cierto ya ha declarado en el caso Soule y según me han dicho no ha querido responder. Es cierto entonces, ¿no? Sí. Y al señor Villar, que también ha estado también compareciendo, creo que ha dicho que como era tema de las quinielas, los árbitros podían utilizar ese dinero sin ningún tipo de problemas. Creo que ha sido ese el resumen. Que no tenía un destino finalista. Efectivamente, vale, perfecto. Pero el señor Sánchez Arminio y el señor Negreira, si tú ves las imágenes que pone la televisión, de todas las televisiones, siempre están juntos. Claro, claro. Siempre están juntos. ¿Cómo no va a tener poder de decisión un tío que está siempre al lado de Sánchez Arminio? Pero si es que es evidente, Antonio, por ser su mano derecha, porque era un cargo de libre designación para Sánchez Arminio, como él mismo dice que participaba en lo del índice corrector este a la hora de evaluar a los árbitros, por hacer informes, por comunicar los ascensos y extensos. ¿Quién piensa que un vicepresidente no va a tener una capacidad de influencia, aunque solo sea por lo que le pueda susurrar a su jefe en el oído? Eso es evidente. Es que hay varias contradicciones más. Porque Laporta ponía mucha fuerza en el trabajo del hijo y la especialización del hijo, pero de repente dice, oye, y por si acaso, este Negreira no decidía nada, porque no estaba en el comité de designación para los partidos de los árbitros. Y dices, oye, si me estás contando que el importante es el hijo, ¿por qué de repente te vas a justificar que el padre no tenía ninguna influencia en el comité técnico arbitral? Según tu teoría, no nos tendría que importar mucho la influencia del padre. Y sin embargo, ahí se contradice. Si no fuera decisivo, no estaría en el palco del Camp Nou haciendo informes para el comité técnico de árbitros. Estaba valorando la labor de un colegiado en partidos concretos. Por lo tanto, sí que tenía un poder de decisión. Claro que lo tenía. Estaban todos los ratitos que hemos visto, y muchísimos, y además distintos, que estaba Sánchez de Arminio, al lado estaba el señor Negreira. O al revés, el señor Negreira y el señor Sánchez de Arminio. ¿Cómo no va a tener algo de influencia? Ya no digo que sea total, pero algo de influencia. Claro que tiene que haber algo de influencia. Por eso, estaba claro que en ningún momento yo pienso que se hayan comprado partidos ni se haya alterado la competición. Pero sí que dejas la duda en el entorno si tú como club estás haciendo ese tipo de pagos a una persona vinculada con el comité técnico de árbitros. Y eso es de tener dos dedos de frente. El señor Gaspar, que no sabía hace cuatro días que esos pagos existían, y con él también, porque así lo han dicho. Hombre, él fue el que inició el tema. Bueno, pues no se acordaba. ¿Te acuerdas aquellas preguntas que le hicieron? Sí, sí, sí. No, yo no me acuerdo y tal. Oiga, pues ¿cómo que no se acuerda? Y ahora resulta que el señor Laporta dice no, si esto ya se hacía antes. Claro. Pero si ya lo han dicho. Pues entonces, ¿usted ahora por qué lo sigue haciendo? Porque, bueno, porque... Me parece bien, creo que ha dicho, ¿no? Me parece bien, ¿no? Estaban los informes bien y me parecía muy bien. Estaba muy bien, seguimos y tal. ¿Cómo puede usted decir eso? Pero es que usted no se informa, ni con players ni no con players. Es que usted no se informa de que esa empresa o esa persona que le están ofreciendo o esa persona que se le está pagando, no sabe usted que está ahora mismo como vicepresidente del comité técnico de los árbitros de la Federación Española y que éticamente el Barcelona es que es imposible que pueda estar haciendo cualquier pago a esta persona o a su empresa o a la familia o al Susuncordo. Es que la sensación que da es que el Barcelona estaba muy contento con los servicios que recibía, fuesen con fuesen, porque no solo lo mantuvo 18 años, sino que fue subiendo las partidades. Pero vamos a ver, vamos a ver. Los servicios son muy caros. Porque si pagas 7.300.000 y los informes son 629, pero si es que, vamos. A un bastizal. Ahí me da la sensación de que... Y los vídeos, pues ya ves, a lo mejor eran, no sé, quiero pensar que aparte de grabar a jugadores o a partidos y cosas de estas, pues a ver si lo filmaba Steven Spielberg o alguna cosa de estas, porque me parece todo muy caro para que se esté pagando todo ese dinero cuando en el Barcelona, y sobre todo los catalanes, que aquí siempre se ha dicho que la pela es la pela, y el catalán es muy de la pela es la pela, que, bueno, pagamos esas cantidades. No. Oiga, es que, señor Ijerro, me dice uno el otro día, es que de un presupuesto de tantos millones, 7 millones y pico, eso es... Perdone, perdone, perdone. Al socio, a la socia del Barcelona, le importa un comino y un pimiento, que sean 7 millones, que sean 7.000 euros. Les da igual. Quieren saber en un momento determinado que nunca saben nada, porque... Luego, la memoria, y los balances, no se los lee a absolutamente nadie, y tú lo sabes, pero en el fondo, si se destapa una historia, quieren saber qué es lo que ha ocurrido con este dinero. Y claro, que se diga tan tranquilamente esta mañana, no, si no pasa absolutamente nada, ha estado todo correcto. Y yo de terceros no hablo, ni de Gaspar, ni de Rosel, ni de Bartomeu, es cosa de ellos. Yo pongo, pongo, no sé qué ha dicho, creo recordar, porque son tantas horas con este tema ya que me pierdo. Sí, has venido a decir que... Pongo la mano en el juego, porque nadie ha metido la mano en la cabeza. Perfecto, perfecto, eso está bonito, eso está bonito. Aunque yo hubiera preferido que todos se hubieran sentado en la mesa, en una mesa, y hubieran estado todos juntos para atender a las preguntas y haber dicho las cosas mucho más concretas. Pero no, sale el señor Laporta, defendiendo a todo el mundo. Me parece muy bien, eso me parece muy... muy cool. Vale, pero si vamos al fondo de la historia otra vez, dices, pero si el señor Negreira dice ante la agencia tributaria que aquí se ha dicho que es por conseguir la neutralidad, el señor Laporta ha dicho que no, que eso lo tiene comprobado él, que nadie ha dicho eso. Entonces, mientras el señor Negreira, es un mentiroso, es un mentiroso el señor Negreira. No, no, las cosas como son. Yo quiero que salga la verdad. Yo, presunción de inocencia forever and ever y por encima de todo, pero quiero saber la verdad. Si el señor Negreira le ha dicho a la agencia tributaria, oiga, aquí es que me han vendido que yo sea intentar llevar al Barcelona a una posición neutral ante la situación que ellos están padeciendo deportivamente. Más o menos fue eso lo que dijo, ¿no? Ahora dice el señor Laporta que eso es mentira, que nadie del club ha llegado a decirle nunca nada de esa magnitud al señor Negreira. Señor Negreira, está mintiendo. Sí, sí, pero como Laporta no habla por testeros, pues nada. También el hijo miente, todo el mundo miente. Todos mienten. Y lo más fácil es hacerte la víctima al que están investigando es al Barça. Nos están investigando a nosotros, que por desgracia está repercutiendo en los partidos del día a día. Ayer cuando llegábamos a Getafe me caía la cara de vergüenza y me daba horror ver cómo nos increpaban, nos llamaban corruptos, nos asociaban con una federación corrupta, etcétera, etcétera. Creo que lo oíste tú. A cualquier cole que escucha eso le tiene que sentar como una patada en los huevos. Sí. Pero aquí está todo bien hecho, aquí no hay ninguna responsabilidad de nadie que investiguen los jueces, a eso yo también me apunto y tú también, queremos saber la verdad y los jueces son los que van a dictaminar. Y encima, ataque frontal a Tebas, que creo que es un error, porque creo que con Tebas lo que hay que hacer es hablar cara a cara como creo que se van a encontrar el miércoles, que ya lo he dicho, y decir las cosas que le tenga que decir sin medios de comunicación y a la cara como nombre, que es lo que tiene que hacer, que es lo que haría yo si fuera presidente, y aclarar las situaciones y si puedo rebajo el suflé que ahora mismo tienen montado o el pollo que tienen montado entre la Liga y el FC Barcelona con esas 10 declaraciones que más que unir lo que hace es estar pues completamente enfadísimo. Última gran contradicción en mi opinión. Pero espera, espera, creo que lo ibas a comentar, pero bueno. Y lo del Madrid. Eso es, para mí la última gran contradicción es que tú defiendas la presunción de inocencia para ti, a pesar de que hay 7 millones de euros que tú has pagado al vicepresidente de los árbitros, y en cambio te permitas el lujo de decir que el Real Madrid históricamente ha sido favorecido por los árbitros que todavía lo es hoy. Es decir, que la presunción de inocencia que te concedes para ti a pesar de los pagos no se la concedes a un Real Madrid contra el que no hay ningún tipo de prueba, contra el que no pueden sacar pagos o por lo menos no hay ninguna prueba de pagos y que te permitas el lujo de decir eso. Es que es, a mí me parece las cosas más indignantes que ha hecho porque ha sido una defensa a ultranza de la presunción de inocencia pero se ha permitido el lujo de varias veces lanzar esas acusaciones contra el Madrid. Entonces, no sé cómo lo ves tú esto. Has dicho algo que me hace pensar y tienes toda la razón del mundo. O sea, tú estás pidiendo presunción de inocencia para ti, como yo también pido para el Barcelona, pero en cambio al Madrid lo estás acusando de haber recibido ayudas arbitrales y siempre tienes que... Y que saldrá en el juicio, ¿eh? Que ha dicho que en el juicio van a salir. En el juicio van a salir. Que al Madrid no se le juzga. No, si al que están juzgando es al Barcelona, pero él siempre, siempre con el Madrid, como ocurre con alguna parte del barcelonismo, de este barcelonismo de siempre que solo sabe agarrarse a que la culpa es de Madrid, de España, del gobierno y cosas de estas. Y estamos siempre en la misma película. Es siempre el mismo relato. No cambian ni a la de tres y ya cansa bastante toda esta historia. Vamos a ver, si usted está con Florentino Pérez, usted está con Florentino Pérez llevándose bien por el tema de la Superliga, ¿quién convenció? Porque ahora dice que ellos no están por el Madrid en la Superliga, están por ellos mismos. ¿Quién convenció a Laporta para estar en la Superliga? Hombre, vamos a ver. El señor Florentino Pérez, porque unos días antes estaba en su casa celebrando con el señor Tebar y el señor Roures la entrada en CVC. ¿O es mentira? Claro. Esto es lo que nos contaron y también lo han dicho públicamente. O sea, ¿a quién va a engañar? Si estaba usted celebrando lo de CVC y a los pocos días se rompe ese compromiso o ese matrimonio porque usted ha decidido irse con el señor Florentino Pérez, ahora tiene que contarnos la película de que ustedes están ahí porque creen en la Superliga, que no hace falta que esté el Madrid. Pero si el que llevó esto o empezó a construir esta historia fue Florentino Pérez, ¿o me equivoco? No, no, que es así, es tal cual así y a mí me parece de una indigencia intelectual y moral, de verdad, el que mientras tú te estás defendiendo de algo donde hay indicios contra ti, porque si no, no estaría judicializado el tema, que tú, insisto, lances acusaciones a otros, le relaciones con un régimen franquista, porque ha dicho el equipo del régimen que le relaciones con Franco cuando es una época muy pasada y que además y no quiero entrar tampoco en polémica excesiva, pero que el Barcelona ha condecorado tres veces a Franco y el Real Madrid no hizo eso, el Real Madrid echó a Milán a Estray en su día del palco porque se metió con una señora que había ahí en el palco y Bernabéu tuvo las narices de echar a una persona muy importante dentro del franquismo. Entonces, que tú relaciones al Madrid con Franco, que las relaciones con que ha tenido el favoritismo arbitral durante toda la historia, en el mismo momento en el que estás dando explicaciones de siete millones de euros que has pagado al vicepresidente a los árbitros, no sé quién le puede comprar esto, es que no sé quién se lo puede comprar. Una pregunta, tú que eres abogado, ¿tú crees que el Madrid puede tomar acciones contra las palabras de John Laporta? Porque a mí me parecen muy fuertes, porque claro, él pide presunción de inocencia, pero no dice presunción de inocencia para lo que ha dicho del Real Madrid. O sea, les carga directamente y les dice que ellos han sido favorecidos, está asegurándolo, es muy fuerte, porque yo no dudo que al Madrid le hayan favorecido en algún momento, como al Barcelona. Eso es evidente, eso es evidente y que el Madrid y el Barcelona no se pueden quejar en general en sus tantísimos años de existencia, porque son los dos clubes más grandes de España y claro que en algún momento han sido beneficiados, pero no necesariamente se tiene que pagar a un árbitro o se tiene que alterar una competición, eso está claro. Pero aparte de todo eso, ¿cómo es posible que el señor Laporta sabiendo si se lleven bien o no a nivel particular? Ya voy a dejar el tema aparte, porque insisto, no sé cómo estarán las cosas en el Madrid ahora después de la bomba nuclear que ha soltado el señor Laporta. No creo que deban estar muy contentos en la Casa Blanca. Yo creo, me ibas a preguntar si es denunciable y... Si va a hacer algo en Madrid, si puede hacer algo en Madrid o si va a hacer algo... Yo creo que no es denunciable porque Laporta ha sido calculadamente amigo, no ha hablado de compra de árbitros del Madrid, ha dicho que ha sido el equipo que todos lo sabemos, además, favorecido por los árbitros. Y yo creo que el Real Madrid, es algo que voy a reflexionar seguramente en otro vídeo, creo que el Real Madrid no debe contestar. No debe dignificar esas acusaciones de Laporta porque contestar es de alguna manera dignificarlas, en cierto modo, y debe seguir su papel y centrarse en los dos títulos que le quedan al Madrid todavía, que son la Copa y la Champions y personarse en ese procedimiento de Negreira porque el Real Madrid tiene el derecho, igual que lo tienen otra serie de organismos, a conocer, a conocer de primera mano qué es esa acusación en ese procedimiento. Pero me extrañaría que contestase el Madrid. A mí me han parecido muy graves las afirmaciones de Laporta. Él tiene todo el derecho del mundo a ponerle a los medios de comunicación las denuncias o querellas pertinentes. Si alguno se ha pasado de la raya y ha dicho algo, perfecto, perfecto. Pero está todo el rato, pues lleva ya bastante tiempo diciendo que va al ataque, que va a ir a por esto, que va a hacer esto, que no sé qué, que no sé cuánto, que sí. Esto me parece bien, pero si ya te atreves a decir que Tebas, bueno, no me acuerdo la palabra que ha dicho de Tebas, pero a Tebas le ha dado una palabra. Sí, a Tebas le ha dicho que es el típico pirómano que se está quejando de que hay fuego y echa más fuego. Bueno, pues lo de Tebas, yo creo que como ya están acostumbrados los dos a lanzarse mensajitos, no pasa nada. Pero a Florentino Pérez decirle que el Madrid es un equipo que ha estado durante muchos años cuando no está investigado, simplemente se persona en la causa de la investigación del caso Negreira, cuando está diciendo que el Real Madrid ha sido un equipo beneficiado, está asegurando que ha sido beneficiado, me parece gravísimo, me parece gravísimo lo siguiente, yo sinceramente no sé lo que va a hacer el Madrid, tú dices que no, pero es que no me sorprendería que el Madrid tuviera algún tipo de acción porque estás acusando a un equipo, estás acusando a un equipo que en este caso es el Real Madrid de que ha estado durante cuatro décadas, ha dicho cuatro décadas, quiero recordar. No, no, ha dicho 70 años, creo, algo así, ha llegado a decir, se ha dicho... Como son tantas cosas ya me pierdo un poco, bueno, es igual, me da igual que sean cuatro o 70 años, me da igual. Estás acusándole de que ha estado ganando los partidos o que está ganando las competiciones por decreto. Sí, sí, porque era el equipo del Real Madrid. Eso me parece muy fuerte, me parece muy fuerte, tú no puedes ir así, encima te llamas amigo de Florentino, encima Florentino ayudándote en el tema de Six Street con las palancas, encima el señor Florentino te invita a que estés en la Superliga y ahora le dices esto porque se ha personado en el caso y que tiene que ver que se persone. Vamos a ver si la juez o la juez les deja que se personen o no, porque como tú muy bien sabes como abogado, ahora decide la juez o el juez si pueden personarse o no, el Madrid y otros tantos que ya sabemos y hemos dicho muchas veces, pero es que me ha parecido muy fuerte y siempre con la excusa del victimismo de que Madrid, España van a por nosotros, van por los catalanes, el catalanismo, el ser catalán y ya uno ya empieza a estar cansado de todo esto, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver todo esto? La cadena ser de Barcelona destapó un tema, me da igual de donde venga la filtración, la noticia sale de Barcelona, de la calle Caspe, coño, en la ciudad condal, no sale ni de la castellana ni de la calle Serrano, sale de la calle Caspe de Barcelona, de la ciudad condal, ya está bien, ya está bien. es una falta de respeto intelectual. Yo soy cule, soy cule, pero soy profesional y ya me cansa todo esto y claro, toda esta herborrea del señor presidente que yo, yo le respeto que él puede decir lo que quiera, él tiene todo el derecho del mundo a decir lo que quiera, otra cosa es que esté de acuerdo o no, que tengo la posibilidad como abogado, tengo la posibilidad sin faltarle el respeto y sin insultarle, tengo la posibilidad de estar en contra o en desacuerdo, ¿no? Por supuesto. Pues entonces, yo no estoy de acuerdo con este señor, con este presidente que cuando nos vendió que iba a entrar, que iba a quedarse con Messi y que iba a hacer un club completamente distinto a lo que estábamos viendo con Bartomeu, resulta que es todo lo contrario, que el club está hipotecado, que tenemos más deuda, que tenemos una masa salarial, que se sale por todos los sitios y que resulta que tenemos menos patrimonio, porque todos pensábamos que iba a venir con dinero y ahora resulta que están investigando por un tema que saca la cadena ser de Barcelona, del caso Negreira y resulta que la culpa es de Tebas, la culpa es de Florentino Pérez, la culpa es del que pasa por la calle y nosotros lo hemos hecho todo muy bien, autocrítica cero y esto no se puede consentir, no se puede consentir, por muy culo que sea uno, tiene que darse cuenta de que hay unos límites y hay unas formas de actuar y un presidente de Barcelona no puede salir esta mañana intentando poner a todos contra las cuerdas cuando al que te están investigando coño, es a ti. Está clarísimo. Y en un momento determinado te has equivocado, que no era ético hacerlo, que no era el momento que nos equivocamos, que nos dijeron cualquier cosa que sea razonable y que nosotros pues nos dejamos llevar. No, no, está todo perfectamente hecho. Está todo perfectamente, sabes lo que va a pasar aquí, que está todo perfectamente hecho y ha suavizado con la UEF, con la FIFA y con la Federación porque como no han ido muy directamente, como por ejemplo el señor Tebas, ha querido suavizar sobre todo con la UEF y la FIFA por el tema de las posibles no sanción, por sanción. Ahí ha ido más. O sea que Ceferín te ha dicho que es un escándalo, el mayor escándalo que hay por la FIFA. Pero bueno, pues muchísimas gracias por este rato que nos hemos dedicado y te mando un abrazo fuerte. Oye, y todo con presunción de inocencia que nos ponen una querella, que la porta está... No te preocupes. Tiene el equipo de comprayers y nos revisan y nos dan y no sé cuánto en el quinto. No hemos dicho nunca... No hemos dicho nada de mandarlo. Si ya lo sé, si ya lo sé. Si yo tengo la conciencia muy tranquila y sé que no he dicho nada que me pueda perjudicar en ese sentido porque siempre voy con la presunción de inocencia y con respeto y con educación. Pero hay una cosa para finalizar que te quiero decir. La afición del Barcelona no se merece tener un presidente como el que tiene en estos momentos. Yo me equivoqué al apoyarlo. No se merece tener un presidente de esas características. No se lo merece. El Barcelona necesita un presidente que de verdad cumpla con su palabra en todo lo que prometió cuando te metes en una campaña electoral. Necesita un presidente de esas características. Y la afición del Real Madrid no se merece, no se merece bajo ningún concepto que el presidente de tu máximo rival les diga que son cinismo puro y que han estado durante muchísimos años alterando y adulterando la competición. No se lo merece. Pues oye, lo hemos dejado en lo más arriba. Fijaros, muchísimas gracias y nos vemos pronto.